Al atrás viene Puelche, Miss Emi, preparándose. Partieron. Nordy Fighter en la delantera. A corta distancia por el centro, es positivo. También lo hace Lucky Boss, es positivo en la delantera. En el tercero queda Lucky Boss, curva en el 904, viene Puelche. En la quinta ubicación, Romeo Santos pasa al quinto, señor Seremi. Sexto, Romeo Santos, séptimo, esto no es fácil, girando la curva. Octavo, Royal Seale, ingresan a tierra derecha. Grana Puelche pasa al primer lugar con la ventaja sobre es positivo. En los 400, tercero viene Puelche, cuarto, señor Seremi por fuera. Nuevamente es positivo al primer lugar, segundo, Grana Puyalil. Tercero se ubica por fuera, señor Seremi, junto con Vienepuelche por el centro. En el quinto, Royal Seale. Sexto, Lucky Boss, séptimo, Black Olypso, octavo, esto no es fácil. Último 150 metros, pasó en la mente Grana Puyalil al primer lugar. Y aumentó ventajas a tres cuerpos, señor Seremi pasa al segundo. Tercero es positivo, mantiene Grana Puyalil la delantera, cuerpo y medio. Cuerpo, un cuarto, un cuerpo y gana Grana Puyalil al señor Seremi. Tercero es positivo, cuarto viene Puelche, quinto, Lucky Boss. Sexto, Black Olypso, séptimo, Nordic Fighter, octavo, Macri, noveno, face to face. Décimo, esto no es fácil. Un décimo, Royal Seale, dúo décimo, Miss Emi. Último lugar es Tómate un Trago, Royal First y Romeo Santos. El décimo cuarto compromiso del día y un 10 para Grana Puyalil con Nicolás Ramírez. Otra más en este día para el joven Quiriente, ahora luciendo la seda del Estudio de Hermanos Díaz. El hijo de Gran Daddy que aloca en el corral de Gabriel Ríez Iriarte. Y anota triunfa dividiendo de tres pesos y veinte centavos. El segundo lugar para el número doce, señor Seremi, que paga once con cincuenta. Y luego estaría el número cinco, ese es positivo, el más jugado de la prueba, tres con diez y favorito. Esperamos el marcador oficial. Décimo, cuarta carrera. Primero, el diez, Grana Puyalil. Segundo, el doce, señor Seremi. Tercero, el cinco, es positivo. Cuarto, el once, viene Puelche. Quinto, el cuatro, Lucky Boss. Ganada por tres cuartos de cuerpo. Tercero, un cuerpo y medio. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo, un minuto, siete segundos y cuarenta y cinco centésimas. Partieron. Nordic Fighter en la delantera. A corta distancia por el centro, es positivo. También lo hace el Lucky Boss, es positivo en la delantera. Segundo, cinco, Grana Puyalil. El tercero queda Lucky Boss. Curva el noveciento, cuarto, viene Puelche. En la quinta ubicación, Romeo Santos pasa al quinto, señor Seremi. Sexto, Romeo Santos. Séptimo, esto no es fácil. Girando la curva. Octavo, Royal Seed, ingresan a tierra derecha. Grana Puyalil pasa al primer lugar con la ventaja sobre es positivo. En los cuatrocientos. Tercero, viene Puelche. Cuarto, señor Seremi por fuera. Nuevamente es positivo al primer lugar. Segundo, Grana Puyalil. Tercero se ubica por fuera, señor Seremi. Junto con viene Puelche por el centro. En el quinto, Royal Seed. Sexto, Lucky Boss. Séptimo, Black Olyps. Octavo, esto no es fácil. Último ciento cincuenta metros. Pasó en la mente, Grana Puyalil al primer lugar. Y aumentó ventajas a tres cuerpos. Señor Seremi pasa al segundo. Tercero es positivo. Mantiene Grana Puyalil la delantera. Cuerpo y medio. Cuerpo, un cuarto, un cuerpo. Y gana Grana Puyalil al señor Seremi. Tercero es positivo. Cuarto, viene Puelche. Quinto, Lucky Boss. Sexto, Black Olyps. Séptimo, Nordic Fighter. Octavo, Macri. Noveno, Face to Face. Décimo, esto no es fácil. Undécimo, Royal Seed. Duodécimo, Miss Emi.